Hola amiguitos, bienvenidos a los dos de la noche van a ir a jugar a... Mars, Marte, es un juego nuevo en el que tenemos que ir pasando las fases con nuestro amiguito y su jetpack. El jetpack es una mochila que te propulsa, mira. ¿Ves? ¡Wow! Hay que tener cuidado porque el combustible que tenemos... Anda, hemos ganado algo. ¿Qué? Y hemos ganado 60 no sé qué. Bueno, es que hemos hecho solo unas partiditas de prueba. Toca para atraer un nuevo explorador a Marte. A ver... ¡Ah! Llegada en un minuto. ¿Pero tenemos de esto? Sí. Con el primer toquecito salto. Y luego tienes que dirigirlo para aterrizar. Si aterrizas demasiado rápido... ¡Oh no! Desastre total. A ver, ¿qué ponía? Ah, que podías tomar un selfie. Vale. Nuestro nuevo explorador ha aterrizado en la plataforma 10. Pone. ¿Qué me estás contando? Entonces podemos ir... ¡Ah! Tira, tira para arriba. Tira, tira, tira. Toma foto. Toma foto. Toma foto que nos hemos hecho. Pero al final no sé cómo nos hemos hecho una foto. Pues simplemente poniéndonos al lado de lechugazo que nos hemos dado. Lo va a intentar, Evan. Venga. Atención. ¡Ah! Que no tienes que aterrizar ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde vas? Venga, va. A ver, atención. Allá va, Dani. ¡Wiii! ¡Vamos! Lechugazo de Dani. A ver, Evan. A ver. ¡Vamos! ¡Los dos a la vez! No, más, más. Más tiempo, más tiempo. Va, inténtalo. Demasiado, demasiado. No, no. Tienes que ir a la nueve, ¿eh? Tienes que ir de la ocho a la nueve. Vale. Espera, espera. Baja, 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 baja. ¡Ah! Observamos ciertas dificultades para que Dani llevan... Eh... No sé. A ver. Vale. Me toca. Me toca. Vais de caída en caída, ¿eh? No sé. No es tan difícil. A ver. Fácil, fácil. ¡Fácil! Fácil, fácil. Siguiente. Siguiente. Mira, si es que casi no hay que hacer nada. Le doy un poquito y ya está. Ya está. Toca. A ver. Atención que viene el nuevo explorador, ¿eh? A ver. ¿Quién será? ¿Un pez? Pez ha llegado. Vale. Bueno, pues tenemos a pez ahora. Bien. A ver. Intenta llevar a pez sin romper la pecera, ¿eh, Dani? A ver. A ver, Dani. Bien, bien, Dani. Bien, 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 bien. Bueno, no está mal. A ver, atención, atención. ¡Una, tira agua! Tira agua para propulsarse. Lo va a intentar, Evan. A ver. A ver. Bien. Tira. Oye, el agua es de la naturaleza. Deja un poco de agua. A ver. Atención, que vamos para allá, ¿eh? Atención. Anda, el pez se muere para... Fácil, fácil, tío. Fácil, fácil. Esto es facilísimo, hombre. ¡Uh! ¡Maya, chaval! Yo lo hago ahora. Va, Evan. Lo va a intentar, Evan. Está muy arriba. Atención. ¡Uh! ¡Se lo tiró! Tiene que ser más suave el aterrizaje, Evan. ¿Qué has pasado? Oye, ¿se puede pasar a la 14 directamente? Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. A ver. No, yo... Yo cuando lo probé, no. ¡Uy, uy, 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 uy! Es muy difícil. Es difícil, ¿eh? Ir a la siguiente directamente. ¡Aaah! A ver. ¡Ew! Atención, porque Dani va a intentarlo. Inténtalo, tú puedes. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aaah! Dani, es que no tienen... Dani no ha entendido bien cómo funcionan aquí los controles. A ver, Dani. Te lo explico otra vez, ¿vale? Con este, con este, si pulsas en este lado, te impulsas así, para allá. Y si pulsas en este, para el otro lado. Y para aterrizar suavemente, los dos a la vez. Vale. Pero tienen que ser impulsos cortos porque la gasolina se gasta. Entonces, dale. Un poco más. No, 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 no pillamos. No has pillado la idea, no has pillado la idea. Has visto que es suave, has visto que es suave. Atención, voy para allá, ¿eh? Vamos para allá. ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos, pero como la seda, ¿eh? Como la seda, chaval. ¡No! Ay, que decías como la seda. Alguna vez se puede fallar. Venga, a ver. Allá va, Evan. Tenías que haber frenado más, Evan. Tú puedes. Vale. Los dos, los dos, los dos. Los dos, los dos para frenar. Cuidado, tío. Es que es complicado, es complicado. Lo tienes, lo tienes. Toma ya, bien. ¿Un aterrizaje has hecho? Que te pasas, que te pasas, que te pasas. Lechugazo, lechugazo, Evan. Bueno, Evan ha aterrizado una vez. Esta vez no te voy a romper la tijera. ¿Vale? Un poco, un poco. Los dos, los dos. ¡Oye! Los dos, un poco antes y te habrías salvado. Evan ya. Evan se ha ido a la playa. Vale, venga, dale, Dani. Va. Un golpe. Los dos. Toma. Bien, bien, Dani. Bien, vale. Los dos. Para aterrizar los dos, tío. A ver. Un golpecito y ahora los dos. Los dos, los dos. ¡Qué, tío! Demasiado fuerte. A ver, un momento, un momento, un momento. ¡Pero dale! Madre mía, si no estoy yo ahí apoyando. Va, Dani, dale. Atención. Un toque, toque. ¡No, no, no! ¡Ah! Vamos a poner un poco de orden porque si no... Vais a tener tres intentos cada uno, ¿vale? Va, tres intentos cada uno. ¿Quién quiere empezar? ¡Yo, yo! Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, venga. Piedra, papel o tijera. Piedra, va. Piedra, papel o tijera. ¡Wow! Piedra, papel o tijera. Vale, empieza Evan. A ver, atención. Vale, un intento. Error. Segundo intento. ¡Pero dale al otro! Segundo intento. Último intento. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No te lo pases en ese momento! ¡Pero tío, tío, tío! ¡Madre mía! ¡Qué paquetes! Venga, va. Ya, a mí no me dices paquete. No, no, no. A ti te digo carta, carta. En vez de paquete, carta. ¡Venga, dale, Dani! ¡Golpecito! ¡Otro! ¡Ya está, ya está! Ya has pasado, te has pasado. Ya has pasado. Hay que ser muy sutil aquí. Hay que ser muy sutil. Último intento, Dani. A ver. ¡Adiós! ¡Pero hombre, no, no! ¡Tanto no, tanto no, tanto no! Vale, me toca, me toca. Lo siento. Habéis agotado vuestros intentos y no habéis pasado ni un nivel, ¿eh? O sea, una cosa. ¡Uno lo he superado, papá! ¡Vamos allá! ¡Uno, venga! ¡Vamos allá! ¡Atención! ¡Dos! A ver, vamos para allá, ¿eh? ¿Esa cosa que hay arriba, qué es? ¡Lo quiero pillar! Lo siento, pero lo voy a pillar yo, que me toca a mí. Creo que es, ¿qué es? Atención, nuestro pez. ¡Casi me paso, eh! Bueno, nos lo están poniendo un poco difícil, pero... ¡Wow! Me he quedado sin gasolina, chaval. Eso es más fácil. Aterriza seis saltos seguidos sin estrellarte. ¡Plaska! Bien, estos son árboles. Tendremos que pasar por encima, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, que aquí puedes saltar. Ahí si saltas no pasa nada. ¡Me toca, me toca! Vale, los tres intentos de Evan y luego los de Dani. Ahí si te pegas golpe, no... ¡Wow! Bueno, pero... Va. Vale, dos segundos intentos. Y último intento, Evan. Último intento. ¡No! Los tres intentos de Dani empiezan ya. A ver. ¡Ahí! ¿A dónde te vas, chaval? ¡Ay, Dios! ¿A dónde te vas? ¿Sin gasolina? Bien, 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 bien. ¡Uy! Bueno, una cosa que es interesante de este juego es que, mira, si haces así y te equivocas y dices, no, 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 voy a intentarlo, voy a... ¿Ves? Si vuelves a aterrizar en la plataforma de la que sales, recargas la gasolina y no has perdido ningún intento. Así que... Venga, dale. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No! ¡Casi! Casi, pero no. Vale. Último intento, Dani. ¡No! ¡Casi! ¡Casi te sale, Dani! ¡Casi te sale, eh! ¡Le toca a Evan! ¡Vamos allá! ¡A la playa! ¡Venga! Un intento. Segundo intento, venga. Segundo intento. ¡Poing! ¿A dónde vas? Pero que tienes que aterrizar en la 25, tío. ¿Vale? ¡Vamos a mirar eso! Vale, ya. Se acabaron los intentos de Evan. Dani, te toca. ¿Puedes, Dani? Un poco, un poco. Pero, pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Vale? ¿Qué haces, tío? No sé lo que está haciendo Dani. Venga, dale. A ver. A ver, dale. ¿Vale? ¡No! ¡Al otro! Se ha puesto nervioso, Dani. Me toca. Lo siento, pero me toca. ¡Otra vez! ¡Arriba! Con cuidado. Bien, toma ya. Repetición. Ahora puedes grabar y compartir tus repeticiones en cualquier momento desde el menú. ¡Oh, yeah! Vamos a ver. Con un salto. Llegamos ahí. No, 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 no. No hemos podido pillar esa cosita. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos, ¿eh? Seguimos que lo tenemos ya. Bueno, yo creo que, no sé. No es tan difícil. Yo creo que lo podéis conseguir, ¿eh? ¿No? ¡Oh! Vaya lechuga. Dani, te toca. Intenta. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Bien! Atención. Atención, Dani. ¡Oh, no! ¡Me he pasado! ¡Socorro! ¡Eh, eh, eh! Que te quedas saltando ahí. Bien, 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 bien. Bien, bien, se libra, se libra, se libra. No se libra. Vamos. Tú puedes, Dani. Tú puedes. Tú puedes comerte la montaña. Bien. Toca, Evan. Atención. Tres intentos. Bien. ¡Freno! ¡Bien! Hombre, Evan, muy bien. Increíble, ¿eh? ¡Freno! Atención. Dos seguidas sin empotrarse de Evan, ¿eh? ¡Evan! Eh, eh, que Evan, ojo, ha hecho dos sin chocarse, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Casi! Último intento, Evan. ¡Madre mía, chaval! ¡Qué suertaza! Atención. ¡No! Pero, tío, que habías llegado bien. ¿Habías llegado? No te quedaras o bien nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Me toca! Atención. ¡Ya se me! ¡Ay, se nos ha... Nos hemos dejado otra cosa de esas. No pasa nada, venga. ¡Hala, pero sí he frenado suave! No puede ser. ¡Hito, suave! Dale, Dani. ¡Freno! ¡Freno! ¡Oye! Hay que frenar antes, Dani. Hay que frenar antes. Venga. Con este. Con este. A ver, si le das con el otro, frenas. Te vas para el otro lado, Dani. No, eso me la da ninguna. No pasa nada, Dani. Pues esta vez no era ahí. ¡Ah! ¡No! ¡Esta no hay que comentarme! A ver... Frenazo. ¡Bien! ¡Hala, qué lejos está eso! Vale. ¡Toma, chaval! ¡Qué aterrizaje! Te has quedado alucinado, ¿eh? Te has quedado alucinado con la precisión, ¿eh? ¡Oh! ¡Hala, maricarme! Nos hemos salido, nos hemos salido. ¡Hala, maricarme! ¡Hala, maricarme! ¡Hala, maricarme! A ver... Segunda... Pero si va... Va directo. ¡Frena! ¡Madre mía! ¡Atención, atención! Aquí hay que darle potencia total, chaval. Ya te has pasado de potencia y ya no... Ya no puedes frenar. Bueno, has pillado esa cosa. Bien, no está mal. Te has empotrado, pero... Oye, perdona, pero ya has gastado tus intentos, ¿eh? Adiós, adiós. Le toca a Dani. Venga. Dani, tú puedes. ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Pero qué haces! ¿Qué haces, tío? Si ya... Si ya te vas a aterrizar, tío. Lo tenías antes, tío. Ibas a aterrizar. Dale. Dale, que no subes. Ya está, tío. Ya, 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 ya. Bien, bien, Dani. Vamos a ver. A ver. Aquí hay que pegar un frenazo... Interesante. Bien. Un poco más. Un poco más. Suavidad, ¿eh? Que suavidad. ¡Hala, tío! ¡Qué difícil es este! Mira. ¡Uh! ¡Hala, qué difícil! ¡Hala! Este está complicado, ¿eh? Este está un poco complicado, ¿eh? Toma control, amigo. Yo no es por nada, pero... A mí esto se me da bastante bien, ¿eh? Lo tengo controladísimo yo, ¿eh? Yo no es por... Madre mía, chaval. ¡Qué control! ¡Uh! Toma ya, chaval. Toma ya. Estoy alucinando con la... ¡Ay! Creía que pasaba, pero no. No, 44. Vamos, vamos a llegar al 50, ¿eh? Últimos tres intentos para Dani, ¿eh? ¿Vale? ¡Adiós! ¡Me voy al pueblo! Se ha ido al pueblo, mira, mira. ¡Ah! ¡Me voy de viaje! ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Casi! Venga, último intento. ¡Un poco! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, no has pillado eso, ¿vale? ¡Dale! 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 ¡Vaya lechugazo, chaval! A ver, hacéis unos aterrizos. ¡Wow! ¡Vaya, chaval! ¡Desastre total, tío! ¡Vale, vale! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Oh! ¡Has gastado el combustible! A ver, atención. ¡Vamos para allá! Un poquito de energía. ¡Extra! ¡Oh! ¡Me he quedado sin energía! Este... Este es un poco difícil. Hay que reconocerlo. ¡Frenazo! Que tenemos que llegar al 50 y parar, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Atención! ¡Precisión máxima! ¡Precisión máxima! ¡Bien! ¡Hero ánimo! ¡Vamos a llegar en tiempo récord! ¡Toma ya! ¡Atención! ¡Hero ánimo! ¡Vale! ¿La foto? ¿Foto? ¿No? ¿No hay foto? Creía que nos iban a hacer una foto. ¡Qué fácil es esto, tío! Esto es... ¡Ostras! Ahora es que... ¡Hay que alargar más ahora, eh! Ahora hay que... ¡Oh, oh, oh! Esta es difícil, eh! Esta es complicada. ¡Ay! Pero si hemos llegado al nivel 50. No me había dado cuenta. Bueno, chicos, hemos llegado al nivel 51 y yo creo que de momento ya, si os ha molado este vídeo, este juego, pues dar un montonazo de likes, la manita para arriba y jugaremos más veces. ¡Adiós, amiguitos, hasta el próximo vídeo! Ya está disponible el juego de Dani y llevan Space Dino Adventure, disponible en Google Play y la App Store. ¡Adiós, amiguitos, hasta el próximo vídeo! ¡Adiós, amiguitos, hasta el próximo vídeo!